¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más Como ya sabrán este próximo domingo vamos a hacer la primera rodada con suscriptores con destino hacia Peña de Bernal, nos vamos a ver en Seú a las 8 de la mañana vamos a estar ahí un ratillo esperando a la banda y vamos a salir como a las 8.40 vamos a agarrar todo periférico norte, vamos a pasar dos casetas y después de unos 230 kilómetros más o menos habremos llegado a Peña de Bernal oye amigos estoy probando un nuevo micrófono, espero que con este si se escuche bien si no pues ya quedará mala grabación la idea es irnos en un solo grupo dividido en dos los más experimentados van a ir atrás y los que sean su primera rodada se van a ir hasta adelante la verdad es que no está difícil la carretera, va a estar súper fácil, es pura recta las motocicletas que pueden ir pues yo digo que de 150 hacia arriba me han preguntado si una 135 o una 125 puede ir la onda es que vamos a ir a unos 100, 110 kilómetros por hora si tu moto llega a esa velocidad sin problema vas a poder rodar junto con el grupo sin tener que quedarte atrás y bueno me han estado mandando mensajes para preguntarme que es lo que deberían de revisarle a su motocicleta para poder salir a rodar entonces les voy a dar unos tips para lanzarnos a Peña de Bernal que de entrada déjenme decirle que es un lugar muy 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 chido de hecho si estás ahí cautivando alguna morrilla o si quieres quedar bien con tu novia ese lugar está súper chido, es el adecuado lleva a la ruta del vino y del queso ahí en los viñedos se pone súper chido el asunto te compras una botella que no son tan caras hay unas que son caras hay otras que no con una copita de cristal y vas a quedar chido con tu morrilla de los viñedos hacia Bernal está muy cerquita ahí obviamente lo mejor que puedes hacer es subir el monolito está buena la escalada, medio complicadona pero ya que estás hasta arriba hay una vista muy 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 bonita y es ahí donde te das cuenta que vale la pena mucho el esfuerzo de la escalada, los resbalones está divertido, si no has ido esta es una muy buena oportunidad para que conozcas ese lugar que está la verdad muy 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 chido además ahí el pueblito también está bonito, está tranquilo, está cordial la comida no está tan cara, está buena comer ahí en las terracitas está chido yo te recomiendo que si vas con una morrilla vayas todo el fin de semana en esta ocasión sólo vamos a ir de ida y vuelta pero ya vas a tener ahí un lugar conocido para llevar a una chiquita mamá lo primero, lo más obvio, lo más básico lo que todo el mundo te va a decir es que cheques el estado mecánico de tu motocicleta si necesitas hacerle el cambio al aceite hazlo antes de salir a rodar checa las bujías, checa tu batería que no tengas ninguna falla en el sistema eléctrico checa la presión de las llantas, que no se te desinflen si sabes que se te ponchan o que se te bajan pues llévalas a arreglar la cadena también debe estar bien ajustada y por supuesto bien lubricada todo eso te lo van a decir y pues es lo básico pero unos tips que puedo darte en base a la experiencia de las rodadas que he hecho es número uno, la comodidad si vas ahí solo te recomiendo que lleves tu mochila o tu maleta o cualquier cosa la lleves atrás en el colín amarrado con redes porque por ejemplo esta rodada va a ser de tres horas mínimo puede que nos hagamos más dependiendo del ritmo del grupo y traer la mochila en los hombros durante ese tiempo si esta cansadón es lo que denominaríamos varios como me esta castrando la espalda entonces te recomiendo comprarte una revesita no son caras 50, 60 pesos y la verdad es que te hacen un parote Tip número dos llévate calzado cómodo además de tus botas tus zapatos de conducción porque puede que allá caminemos un rato por el pueblo pero la escalada si va a estar chida traes tus botas todas incómodas de conducción a la mitad del camino ya no vas a querer seguir y te vas a querer regresar ya no vas a poder experimentar esa pinche vista poca madre entonces llévate unos tenis que puedas guardar en tu mochila que sean ligeros que sean cómodos fáciles de guardar para que allá te los cambies y andes bien cómodo y disfrutes el día va a ser nublado sin embargo las veces que yo me he lanzado para allá a la mitad del camino empieza a llover te recomiendo que si tienes un impermeable lo lleves tu mochila lo vas a llevar hasta de en tu colín para que no te peces es mejor llevarlo y no usarlo que no llevarlo y necesitarlo recomendación para tus rodadas es que te consigas un cargador USB estos cargadores en la motocicleta también me han ayudado muchísimo porque ya no voy preocupado por la batería del iPhone no me preocupo por la batería de las cámaras realmente no son tan caros $200, $300 pesos cuestan estas madrecitas la verdad es que si hacen un parote entonces si no lo puedes conseguir para esta rodada no te preocupes pero si tu intención es seguir saliendo a rodar más frecuentemente pues sí, ármate uno puedes cargar tu teléfono y si es que te gusta grabar puedes cargar tu cámara llévate ropa fresca pero también llévate ropa calientita con el ejercicio que vamos a hacer pues vamos a sudar y vamos a acalorarnos el que esté nublado pues si va a estar culerón traer el suéter o la chamarra todo el tiempo trata de llevarte una playera con la que vayas a estar cómodo allá también llévate algún suéter o alguna prenda térmica para el camino y esta que reno todo si no se no me deja hablar esta carretera de Querétaro por lo regular tiene mucho viento y seguramente en la noche ya que regresemos vamos a regresar a unas 5 o 6 de la tarde de Bernal entonces puede que nos agarre la noche en la carretera y es mejor rodar calientito que irte congelando y he pasado por eso y la verdad es que no está nada chido aparte te desconcentras no puedes mover bien las manos bajas mucho el nivel de conducción entonces es mejor estar cómodo yo creo que con eso la vamos a poder armar bien para este domingo no va a ser tan larga la rodada va a estar súper divertido allá a mi me gusta muchísimo Peña de Bernal y estoy seguro que si no ha sido te va a gustar entonces ya lo saben amigos nos vamos a ver este domingo 4 de junio en las banderas de CEU a las 8 de la mañana a las 8.40 vamos a salir hacia Peña de Bernal vamos a pasar dos casetas van a ser 150 pesos y regreso van a ser como 500 kilómetros de ir y regreso para que calcules ahí más o menos la gasolina que te vas a gastar en tu motocicleta la comida allá pues si es garnachera pues no creo que salgan más de 100 pesos en los restaurantes a lo mejor te gastas unos 200 no va a estar nada caro si tu moto llega a 110 kilómetros por hora sin problema si es scooter si es de velocidades si es de mi automática si te da esa velocidad y la sientes buena para la carretera llévatela hoy es jueves amigos apenas hoy pude grabar el video entonces va a ser casi en tiempo real lo que estas viendo nos vemos el domingo de U y espero que ahora si se escuche bien con este micrófono pues eso es todo amigos pero antes de despedirme quiero enviar unos saludos a un saludo 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 a